Lente Regional, noticias y opinión. Hemos recuperado tres curules en el Senado de la República, tres curules que hace cuatro años nos fueron negadas y que el Consejo de Estado, en un fallo histórico, le da la posibilidad al partido de recuperar esa participación política que en un momento le fue negada. Ganó Colombia, ganó la democracia. Hoy el sistema, la institucionalidad colombiana ha hecho un acto de justicia con el partido político y ha ganado credibilidad porque ha demostrado como el partido lo puso en evidencia en su momento que el sistema electoral tiene fallas, tiene debilidades, que deben ser compensadas para generar verdaderas garantías electorales y que situaciones como esta jamás se vuelvan a representar. Ganó Colombia porque recuperó tres senadores que en cuatro años pudieron haber hecho un trabajo excelente. La decisión que ha puesto al partido Mira nuevamente en el Senado de la República, tras cuatro años ya de este periodo de gobierno, pues ha tenido muy contento a este partido político que además invitó a la gente a que lo sigan, pues porque están demostrando que efectivamente tienen el número de votos necesarios para ser parte del Congreso de la República. Muy motivada la convicción, la coherencia del partido durante estos 18 años es algo que los ciudadanos observan, que los ciudadanos conocen, que permanentemente han vivenciado y que han conocido. Así que estamos supremamente optimistas con todo este equipo, con toda esta fuerza política que nos acompaña. Hoy le vamos a compartir a todos los caqueteños nuestro triunfo, pero también que esperamos que nos sigan apoyando, que sigan respaldando al partido, que el próximo mes, el 11 de marzo, sea Colombia nuevamente ganando con representación política de calidad, como ofrecemos a través de la representación y las listas del partido político Mira. En esta campaña electoral el partido Mira está participando con las candidatas María Fernanda Perdomo y Mónica Agudelo en la lista a la Cámara de Representantes por el Caquetá y también con Ana Paola Agudelo como cabeza de lista del Senado. Es la información que tenemos con la Cámara de Jorge Arley Oviedo. Un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. Gracias por ver el video.